Música 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 Me gusta de lutería que le prenderó lo guía con donde voy caminando Diego, dime tu le guía de ese punto ya le guía la caballa no, que es lo que más lo cablan, paquís se me encha la semana yo se he ido por el hipo' la patanga Me pide que lo conoce gocaí, no me da pose para ti con la paz iba a que se haga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!